Hola amigos de YouTube, hoy les quiero mostrar, miren, hoy vamos a hacer un video de las creaciones de Dios, miren, aquí puse las 6 creaciones de Dios y cuando Dios descansó, ok? Hoy vamos a hablar pues de Dios, que como algunos saben, no sé si todos sepan, yo soy Cristiano, ¿verdad? Y pues quise hacer un video pues hablando de Dios, entonces, pues aquí está, video de Dios, bueno entonces, primero que todo, vamos a hablar de lo que primero creó Dios, ok? Entonces, lo primero que creó Dios fue el sol, ustedes dicen, listo. El sol y la luna, ahí está la luna, entonces, Dios vio que el mundo pues estaba vacío y había pura oscuridad, y hizo el sol, hizo la luna, el sol para iluminar una parte, pero vio que la oscuridad pues no era mala, o sea, la oscuridad era buena. Y creó la luna para que iluminara la oscuridad, entonces, al sol lo llamó día, a la luz lo llamó día, y a la oscuridad lo llamó noche. Lo segundo que creó Dios fueron los mares, los mares fue lo segundo que creó Dios, momentito. Bueno, lo segundo que creó Dios fueron los mares, ahí era todo agua, todo, todo, todo era agua. Y después Dios creó las montañas y la tierra para que solo no hubiera pues agua y todo el mundo, y creó las montañas, la tierra, las islas y todo eso. Lo segundo que creó Dios fue, pues, sería, pues, las plantas, todo eso, miren, esto es un árbol y arbustos. Lo quinto que creó Dios serían los animales, espérense, voy a hacernos un perrito, digamos, por aquí. Un perrito. Y las orejitas. Bueno, así que haría mi perrito, y también vamos a hacer, digamos, una abecita, a ver. Ahí, ahí, y ahí. Lo sexto que creó Dios fue a los humanos, sí, eso es un humano, pero no me quedó bien, así que vamos a hacer otra vez. Digamos así, así. Me digo porque siempre un brazo me tiene que quedar más grande que el otro. Más o menos así. Y creo que me gustó más este. Sí, no, ok. Hay que pintar con una mano y muy difícil. Y lo último que creó Dios, bueno, lo último que hizo Dios fue descansar de todo lo que hizo, porque estaba muy bien lo que hizo. Y hoy vamos, al final del video voy a hacer unas preguntas, unas preguntas, así que presten mucho cuidado, ¿yeron? Cuidado, soy el señor lápiz, presten cuidado. Bueno, y pues, a ver, los que leyeron la Biblia me imagino que saben que hizo Eva, ¿no? Comió de la manzana que Dios, Dios, le había prohibido comer. A ver, entonces vamos a hacer, digamos, aquí un árbol. Espérense. Miren. Listo. Así más o menos quedaría. Y ahora, vamos a hacer, digamos, aquí una manzana. Ahí. Así y así. Listo. Una manzanita. Y digamos, aquí voy a hacer a Eva. Está así asombrada. Vamos a hacerle aquí el pelito. Ahora vamos a hacerle, no sé, ya no existía la ropa, así que vamos a hacerla, digamos, así. 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 Un arbusto por aquí. Así. Así, 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 así. Y aquí hay más ramas, así. Aquí tienen más arbustos. Quedaría más o menos así. Y ella miraba. ¡Guau! ¿Qué es eso? ¡Una manzana! Pero Dios me dijo que no la podía comer. Y aquí, digamos, voy a hacer una serpiente, así toda, toda así. Y aquí, 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 y este serpiente le está diciendo, oye, come de la manzana. ¡Come de la manzana! Y ella dice, no, pero Dios no me deja. No es que Dios no quiere que tú sepas todo lo que él sabe. Porque si tú comes de la manzana, tú sabrás todo lo que sabe Dios. Ay, ¿en serio? Voy a darle un mordisco chiquitico. Y se comió la mitad de la manzana. Y la otra mitad se la dio a... Adán. Aquí va a estar Adán. Así todo ahí, todo bien. Vamos a hacer aquí ahora esto. Y los arbustos. Bueno, ahora aquí, los piecitos. Y Eva le está diciendo, oye, mira, esta manzana está muy rica. Toma, come. Ah, ok. Ah, qué rica. Y aquí llegó Dios. Vamos a hacerle aquí la barbita a Dios. Y aquí le estás hablando, le está hablando así. Y le está, vamos a hacerle pelito también. Ah, sí. Y les está ahí, que Dios va, digamos, que aquí Dios va a hacer el sol. Listo. Y le está diciendo, oye, ¿qué haces Adán? ¿Qué hacen Eva? ¿Por qué están, por qué tienen ropa? ¿Por qué se tapan en los arbustos? Y él dice, ¿no es que estamos desnudos? ¿Cómo se dieron cuenta que están desnudos? Comieron de la manzana. Sí, yo comí de la manzana porque Eva me dijo. Yo comí de la manzana porque la serpiente me dijo. Yo no comí de la manzana. Y Dios dijo, tu serpiente te arrastrarás sobre tu barriga, sobre tu estómago, sobre tu vientre. Y la serpiente dijo, ah, ok, está chido. Y se fue. Y Dios también dijo, serpiente, el hijo de la mujer te pisará. Y ellos fueron deserrados de, digamos, de... Fueron deserrados del campo de Edén, del huerto de Edén. Y fueron deserrados. Y ahora, pues ellos están allá afuera. Y afuera, pues, se procrearon. Hicieron aquí bebés. Esto aquí va a ser un bebé. Aquí voy a ser otro bebé. Miren, bebés. Aquí voy a ser otro bebé. Listo. Muchos bebés. Y después hicieron, no sé, este... Hicieron casitas así, miren. Lindas casitas. Y... Hicieron muchas, muchas casitas. Y pues en el 2021 las casas ya no son así casi todas. Ahora son más o menos así. Así, 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 así. Hicieron unas puertas así, así, así. Más o menos así son las casas de ahora. Son edificios y gatotes. O sea, de esto a esto, de esto, a esto, a esto, de esto, a esto. Y pues, bueno, a ver, ¿qué más hizo Dios después de que los sacó a ellos? Ah, verdad. Después, unos años después, no sé si son años o meses. En la Biblia creo que no lo dice. Pero, después, Dios miró que todas las personas pecaban, o sea. Te voy a disparar porque yo estoy enojado contigo. Me quedas debiendo la renta. ¡Guau! Y pues, con eso, hacen esto y... ¡Bue! ¡Guau! ¡Naaaa! Y se fue. Entonces, después, Dios vio que pecaban mucho. Y le dijo a Noé, digamos, Noé es esta personita de acá. Miren, esta personita de aquí es Noé. Listo, Noé. Le hacemos ahora aquí la barbita. Listo. Este de ahí es Noé. Y Dios le dijo, espérense, espérense. Dios le dijo, espérense, espérense. No, Dios le dijo, espérense. Dios le dijo, espérense. Dios le dijo, Noé. ¡Haz un arca! ¡Que voy a inundar la tierra! ¡Haz un arca! Y no dijo, ok, yo te hago un caso, porque yo te sigo. Pues eso es lo que todos tienen que hacer, tienen que hacerle caso a Dios. Hacen esto, esto, y esto, y esto. Y listo, y aquí va a estar la gran puerta. Bueno, ese es el arca. Y dijo, sube a todos los animales. Dos de las especies. Dos de cada especie. Una mujer y un hombre. Y pues eso hizo Noé. Y también, sube a tu familia. Y se subieron. Pasaron dos meses. Pasaron unos cuantos días. Por ahí, unos dos meses. Por ahí, sí, sí, unos dos meses. Y se inundó todo. Grandes lluvias. Y después, se fue el agua. Y así quedó. En una islita. Y pues bueno. Y pues ahí, ustedes lean la Biblia. Si quieren otro capítulo. Pues, este, si quieren otro capítulo. De esta serie. De Cristo. Denle like. Suscríbanse. Y comenten un comentario de. Si llegaron a esta parte del video. Espérense. Si llegaron a esta parte del video. Quiero que comenten en los. Allá abajo en los comentarios. Quiero que comenten. Dejenme pensar. Quiero que comenten Biblia. Si llegaron a esta parte del video. Quiero que comenten allá abajo Biblia. ¿Ok? Entonces. Chao amigos. Que les vaya. Bien. Chao.